Fortelixparana.com 19.01 minutos y suenan de fondo los antiguos Para darle la bienvenida a nuestra amiga, colega, hermana, compañera Gala Claro, ¿cómo estás amiga? ¿Cómo estás Cintia? El equipo ahí de Roque en Ascenso Acá estamos, más ready de nunca, Supermanijas Supermanijas, qué bueno, yo estoy muy modo cuarentena Porque claro, esta semana no trabajé, así que estoy como muy cuarentena Que ya me ha adherido a la piel, es una cosa muy rara Bueno, pero está piola, hay que relajar, ¿viste? Cuando hay que parar la moto, hay que pararla y tranqui ¿Sabés qué? Tengo un chummerío bárbaro A ver Recién acabamos de cortar una entrevista con Pablo Chori ¿Lo ubicás? Nos dijo que... Había estudiado con vos Y también lo que corroboro es que no lees el guión que te mando, amiga Bueno, no sos la única Perdón, mala mía No, no, siempre no lo leo A veces sí y a veces no Bueno, no importa, yo te perdono porque te adoro Y además sé que estás ahí firme siempre todos los miércoles Haciéndonos el aguante Para contarnos en esta oportunidad, porque no hay agenda Siempre una semana distinta Y hoy me sorprende con un bandón Que bueno, te dejo ya esa parte a vos Bueno, como siempre digo, yo hago un pantallazo de la banda Para después un poco despertar la curiosidad En este caso una banda para nada nueva Todo lo contrario, es Dragonauta Ya tienen 21 años en escena Están desde 1999 Así como lo escuchas Es una banda doom Nativamente su género Más que nada es ese Es una banda que suena con riffs mucho más lentos Más pesados y más oscuros La verdad que yo lo vi en vivo varias veces A mí me gusta mucho la historia La banda es larga O sea, detenerse en la historia Es medio que no tiene mucho sentido Porque cambiaron muchas veces de formación De hecho tuvieron varios cantantes Creo que Anja por el tercer cantante Uno de los primeros fue el Topo Armenta Que también estuvo en lo que fue Masacre Palestina La primera formación de Masacre Después también estuvo un chico que se llama Federico Wallman Y ahora está cantando un chico que se llama Lucien Quiero decir, la banda pasó por mil formaciones Mil estadios Por eso tiene diferentes etapas En todos los discos que fueron sacando Pero siempre manteniendo este sonido oscuro y pesado En total tienen cinco discos editados El último fue en Tropicornio en el 2018 Que fue con la última formación Que es la que todavía está vigente Obviamente que como todas las bandas nacionales y locales Con el parate de no poder tocar Si bien cada vez tocan menos Ellos sacan este último disco en el 2018 Y hicieron algunas presentaciones Pero ya es una banda que Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo A Liberinsky, que es el único miembro original y fundador Digamos, de la banda Y él, Daniel Liberinsky Y él lo que me mencionó en algunas oportunidades Es que a él ya no le gusta mucho girar Entonces es como que la banda generalmente toca Por los circuitos de lo que es Capital Federal y Buenos Aires, digamos Pero ya no gira Ya no toca del interior ni nada de eso En su momento, los primeros años sí Pero ya no La van a encontrar, si la quieren escuchar En YouTube, en Spotify Recientemente subieron los discos Creo, si no me equivoco Fue la semana pasada, la anterior Así que eso está nuevito, nuevito Están todos los discos para escuchar Y nada, la súper recomiendo Si tenés un poco de ganas de escuchar Pesado, riff potente Y bien oscurito Anda por Dragonauta Hoy empezamos Rock en Ascenso Con Los Antiguos Con el tema que largaron Senda Fantasmal Oh, el temazo El último disco Sí, sí, sí La verdad que es muy bueno Bueno, Dragonauta y Los Antiguos Tocaron muchas veces Son como medio como Bandas así como del palo, digamos ¿No? Así que Así que bueno, nada Los súper recomiendo Escúchenlo Está todo en internet Y nada Apoyar a las bandas Para que bueno Sigan existiendo Y darles como Mancándolas de manera virtual ¿No? Aunque sea eso Y además sabemos que Hay monetización En algunas plataformas Entonces darle un like Compartirlo Bajarlo, descargarlo Estás ayudando A los artistas Así que Bueno, amiga Muchísimas gracias Por esta gran banda Que nos presentaste hoy La banda de la semana Es Dragonauta Por Gala, claro Adiós, amiga Adiós, amiga Adiós, amiga Es de Rock en Ascenso Chau, chau Todo lo que pasa acá Buscarlo en www.vortelixparaná.com